Numerosas culturas de todo el mundo utilizan el beso como una forma de expresión. Amor, cariño, aprecio e incluso muerte. La familia. Sin embargo, no todas las culturas entienden el beso de la misma manera. Hoy veremos cuándo, cómo y con quién se utiliza el beso en Japón. El beso es una forma de expresión, como digo, una forma de expresión, solo una, y por tanto no es la única que existe. Hay culturas para las que la demostración del amor, del cariño, del aprecio, no tiene por qué estar unido al beso, incluso hay culturas en las que tiene diferentes significados, o también encontramos culturas en las que el beso es una cosa muy superflua, es algo supercotidiano, se da en muchas situaciones de la vida diaria, y por el contrario, hay otras culturas en las que el beso es algo más profundo y que solo aparece en situaciones en las que se da mucha pasión. Pero es que además, ya no solo diferenciando entre las diferentes culturas, sino también dentro de una misma cultura, los individuos son diferentes entre sí, y lo que significa un beso para ti puede significar algo diferente para el vecino. A ver, voy a poner un ejemplo muy tonto para que se entienda. Hay un montón de vídeos en la tele, en internet, de gente por la calle, grabándose, pidiendo besos a gente aleatoria. Pues mucha de esa gente acepta dar un beso en los labios, no hay problema, no le dan tanta importancia, pero sin embargo otras no dan besos porque piensan que es algo que deben guardar para situaciones más especiales o por vergüenza. Yuko, ¿tú serías capaz, no sé, tú serías capaz de besarle a alguien si te lo pidiera por la calle? No sé, ¿me das un beso? A una persona desconocida, ¿eh? No. Yo no soy capaz de besar a un desconocido. Mmm, imposible. Hay muchos tipos de besos, ¿verdad? En la boca, dos besos, en la cara o... En la cara, en la frente o en la mano. Depende de la cultura, son diferentes. En Japón, al principio, el beso se hacía solo entre parejas. Su significado era totalmente erótico, ¿no? Una cosa que antes de hacer amor... ...hacemos besos, ¿no? Por eso... ¡Wow! Por eso nosotros entendemos el beso, solo hacemos en privado algo muy íntimo y no necesitamos enseñar a todo el mundo. Pero ahora los jóvenes ya han cambiado poco a poco. Pueden ver por la noche, haciendo besos por la calle. En las estaciones. Sí, también ponen su foto de besos en Facebook. Pero no todo el mundo, ¿eh? Muy pocos. En Japón, creo que un beso... ¿Cómo se dice eso? Beso corto, no pasa nada. Un piquito. Un piquito no pasa nada por la calle. Pero... No está bien. No está bien, ¿viste eso? Me ha quedado bastante claro, ¿eh? Vale. En Japón, los padres también dan besos a los niños en la cara cuando son pequeños. Pero poca gente lo hace en público. Normalmente se hace cuando está en casa o antes de dormir. Es que es eso. El repertorio de situaciones y tipos de besos que hay en mi país, por ejemplo, en España, es muchísimo más amplio que el repertorio que podemos encontrar en Japón. Pero es que a su vez, el significado de un beso parece que en Japón es algo más profundo que en España y es una acción más reservada, algo más especial. Por eso está tan reservado a parejas, es algo tan privado. Algo también se da entre padres e hijos y muy, muy, muy poco entre amigos. Quizá actualmente algo más que antes, pero... Pero muy, muy, muy poco. Y ni hablemos de besos entre familiares. O sea, besos entre familiares... Es que no hemos encontrado ninguna bibliografía en la que se hable del beso entre familia en Japón. Pero lo que sí hemos encontrado es que el beso no es la manera más común de demostrar cariño o aprecio. Es decir, porque no haya besos no significa que no haya cariño. Pero por el contrario, y Yuko lo sabe bien, en España tenemos besos de todos los colores. Hay besos de amor, besos de amistad, besos para consolar a alguien. Cuando alguien está triste, está llorando, la gente le besa. Besos de saludo. O sea, cuando tú conoces a una persona nueva, un amigo o familiar, entre chicas y chicas y chico y chica, se dan dos besos. En algunos países se dan un beso. O directamente ya hemos llegado a un punto en el que un beso no significa nada y hay gente que puede besar a un desconocido y no pasa nada, sin sentir nada. No sé, a mí personalmente me da la impresión de que el beso se utiliza tanto, es tan común que ya ha perdido el significado. No sé cómo explicarlo. Me recuerda un poco al vídeo este que hicimos sobre por qué los japoneses no dicen te quiero. ¿A vosotros os suena de ver en alguna película que una chica sorprende a su novio besando a otra chica y el novio va y le dice No te preocupes, no pasa nada, es solo un beso. Pues eso. Pero es que además vamos más allá. A los que hayáis jugado al fútbol o os guste ver el fútbol, cuando los jugadores están celebrando un gol, hay ocasiones en las que se besan. Después de eso. Hace frío. Mucho. Cuando estábamos buscando información para hacer este vídeo, encontramos mucha información falsa y otra información decía que hasta hace poco tiempo en Japón no existía la palabra beso y que besar es algo nuevo. No es verdad. Ten cuidado con lo que eres. Desde la época Heian ya existía la palabra beso y se besaban. Al principio decía que cuchisui y tiene significado de absorber la boca. Después se empezó a utilizar la palabra cepo y después en la época de Do se creó la onocuantopeya de beso, chuu. Ah, ¿de ahí? Entonces se decía que chuu. A veces Yuko me dice chuu-ste. Sí, hacer chuu. ¡Qué malo! Yoyoy, antes de dormir estás así. También hay otras maneras de decir beso, es kuchizuke. Muy poca gente utiliza y actualmente muchos japoneses utilizan kiss en inglés. Cuatro formas japonesas y una que viene del inglés. Y no entiendo todavía cómo puede haber medios que decían que en Japón no existía, ¿no? La palabra beso. Yo cuando fui a España por primera vez no sabía esa costumbre de saludar con dos besos. Entonces al principio estaba congelada y ni hacía sonido. Tenía muchas historias al principio porque alguien que me conozco y he visto por primera vez, viene tan cerca la cara y darles besos, ¿no? Algo que se hace en privado en Japón y invade mi espacio. Pero yo tenía que acostumbrarme a España. En España no va a acostumbrar a mí, claro. Pero ya estoy acostumbrada y al final ya puedo saludar con dos besos. Incluso cuando yo veo a mis amigos japoneses que viven en España, nos saludamos con dos besos. ¿Y tú sabes por qué se inventó el beso? ¿De dónde viene? No sé, no soy científico. Ajá, saludos. El beso surgió, o bueno, más bien hay antropólogos que dicen que el origen del beso está en la India. Y era una manera de compartir tu respiración, tu aliento con la pareja. También era algo de atención muy privado y no se mostraba en público. Y estaba reservado también para la pareja. Recuerda mucho a cómo se ve el beso aquí en Japón. Pero el beso no tenía la forma que nosotros conocemos ahora. O sea, no es boca con boca, sino que lo que se hacía era oler la mejilla de tu alambre. de tu amante o de tu pareja. Era como algo así, era solamente pegar tu nariz y la boca en la mejilla, en el rostro. Como un animal, ¿no? Como un animal, exacto. Es que es un instinto animal. Lo que dice otra rama de antropólogos. Y ahora a partir de aquí, viendo a la India como una línea que separa Europa y América y el resto de Asia, porque realmente está en el centro de ambos mundos, por decirlo de alguna manera, desde la India hasta el resto de Asia, tuvo un desarrollo muy similar al que se hacía en la India al principio. Pero para la zona de Europa y América, que fueron los romanos los que, digamos, difundieron el beso, lo perfeccionaron y al final ha llegado a ser el beso que conocemos hoy en día, en nuestros países, vamos. Es que es curioso, si nunca hubiéramos planteado hacer este tema, no habría leído este tipo de información. Y la verdad me resulta muy, muy interesante, ¿no? Son cosas tan cotidianas como un beso y que no tengamos presente su origen. ¿Tú tienes frío? Un poquito. Vámonos. Vámonos. Yo creo que besar no es la única manera de demostrar amor. Para algunas culturas, sí. Pero dentro de esas culturas hay alguien que se besa sin sentir nada. Yo prefiero que me demuestren el amor con acciones. No diciendo solo te quiero o dando besos. Eso puede hacer cualquiera, ¿no? Es muy fácil. Pero hacer algo importante para mí, eso solo puede hacer alguien que me quiere de verdad. Yo creo que eso piensa en Japón. Y hay otras maneras de demostrar amor. Si tú amas a alguien, demuestras hacerlo con actitud, con acciones. Pero yo después de estar en España, pienso lo mejor es demostrar el amor con el beso y con la actitud. Claro, tú tonta no eres, ¿no? Pues con bueno has ido tú a dar, Yuko. Yo que tampoco soy mucho de dar besos. Ni yo ni mi padre, ¿eh? Yo creo que he salido mi padre porque no somos mucho de esto de decir ni te quiero, ni de dar besos, ni nada. Como ha dicho Yuko, demostrarlo con acciones, ¿no? Yo todo el día me siento tu amor. ¡Uh! Fijaos, Yuko dando besos y yo que supuestamente tendría que hartarme de dar besos, no le doy ninguno, ¿no? Entonces, Yuko, para resumir, ¿qué significa el beso en Japón? Besa ese beso. Dos de vida, diecisiete. Depende del beso, ¿no? Pero está reservado a parejas, uno, es algo que se hace en privado, dos, pero según qué besos, forma parte de los preliminares para hacer el amor. Es algo que se considera erótico. Ya parecía el beso representado en los Shunga, ¿no? En los Ukiyo estos eróticos. Ahí aparecen representaciones de besos, entonces se relaciona con algo erótico. Y aunque no es normal que las madres den muchos besos a sus hijos, ni mucho menos en público, ¿tú qué vas a hacer con nuestro bebé? Sí, voy a dar besos. ¿Sí? ¿Tú darás? Sí, claro. Pues eso es así a grandes rasgos todo este tema del beso en Japón. Y una cosa muy importante, para entender esto hay que liberarse de la cultura de uno mismo, no pensar que nuestra cultura es la dominante y todas las demás se tienen que parecer a lo que se hace dentro de nuestra cultura. Para nosotros dar un beso significa demostración de cariño, pero para Japón esa misma demostración de cariño es otra acción. No tiene por qué estar unida al beso. Yo creo que eso es lo más importante a destacar del vídeo de hoy. ¿Tú tienes hambre? Sí. Vamos a comer, ¿no? Antes de terminar el vlog, queríamos decir que en la descripción del vídeo están las fuentes que hemos utilizado para informarnos, para grabar este vídeo. Así que por si queréis ampliar más conocimiento o simplemente leerlas, están en inglés menos algunas páginas webs que visitó Yuko que están en japonés. Pero el resto está en inglés, así que está bien, ¿no? Nosotros esperamos que hayáis aprendido mucho de Japón, de los japoneses y de todo. ¡Ya os han estado en este vídeo! ¡Dale a la! ¿Y dónde nos vemos, Yuko? En Negojita Blue. En Negojita Blue.